Ven pa' acá, nena, tráeme tus huesos En la vida conocí mujer igual a la flaca Por ar negro de La Habana, tremendísima plata Cien libras de piel y hueso, cuarenta kilos de salsa Y en la cara dos soles, que sin palabras hablan Que sin palabras hablan La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña Y cuando cae la noche, va a bailar a la tasca Y bailar, y bailar, y tomar, y tomar Y una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda Pero ella nunca engorda Por un beso de la flaca daría Lo que fuera, por un beso de ella Aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca daría Lo que fuera, por un beso de ella Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Mojo en mis sabanas blancas Mojo en mis sabanas blancas, como dice la canción Recordando las caricias que me brindó el primer día Y enloquezco de ganas de dormir a su latito Porque Dios que está flaca Porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito A mí me tiene loquito Por un beso de la flaca daría Lo que fuera, por un beso de ella Lo que fuera, por un beso de ella Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Fuera, fuera, fuera 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 ¡Gracias! ¡Gracias!